A ver, ahí está su amada, ahí está su amada, a bailar mamías, le bailar, hazle gozar a nuestro cumballero, en este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. ¡Eso! Amor romántico en el escenario, Antonio del Nado. Amor romántico en el escenario, en este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. En este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. ¡Dale ese abrazo! ¡Todo en vida! Amor romántico en el escenario, en este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan especial y tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan importante para él, cincuenta añitos de vida. Amor romántico en el escenario, en este día tan importante para él, cincuenta añitos de vida. ¡Eso! ¡Vamos, chiquita y yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, chiquita! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ano perdimos como hay ahí! ¡Arcelina Martínez! ¡Eso! 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 ¡Cana! ¡Eso! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! El cuerpo alejando, Mariona. ¡Eso! 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 ¿Y dónde está la manita, Mariona? ¡Eso! ¡Eso es verdadera! ¡Eso es verdadera que la vida es sola sola! ¡Eso! 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 ¡Y ahí están las super leales del Perú! ¡Eso! 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 ¡Eso es verdadera! A ver, ¿dónde están las chicas que marcan el pasito del satanás? ¡Eso! ¡Lora! ¡Lora! ¡Vamos, Antonio! ¡Los románticos del escenario! ¡Salud, salud, Nancy Villanueva! ¡Salud, salud por ellos, aunque van para el cielo! ¡Jana! ¡Vamos, Carolina! ¡Eso! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Muévete! 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 ¡Eso! 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 ¡Me encuentras solando, tengo un mani, no tengo porque llorar por mí ¡Gracias! 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 ¡Ganame, ganame, ganame! ¡Ganame, empiezo, empiezo, empiezo! ¡Eh, eh, eso! ¡Gánale, un segundito! ¿Veos por qué no puede? ¡Reguano, te pesa! ¿Qué le pesa? ¡Le pesa la barriga! ¡Ahora! ¡Vamos, carlinos! ¡Pues pasa, carlinos! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver dónde está Mariselina Martínez! ¡Ahora! ¿Y dónde están las familias y yo? ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Fueba, chicas, cha! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde están las albertitas? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba el abrazo de las chicas solteras! ¿Cómo van las chicas solteras? ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Y hay solteros o no hay solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡He dicho solteros o no solteros! ¡Solteros! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Hala! ¡Solteros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Feliz 50 años! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Sapa, chiedito! ¡Sapa, chiedito! ¡Sapa, chiedito! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuerte abrazo de parte de su hermana Normita desde aquí, desde Lima, Perú, para el frío Parionel en Estados Unidos. ¡Eso! ¡Ahí está, qué bonito! ¡Se cansaron! ¡Sí, con lengua! A ver, mami, chápatelo, ahí está. Para las cámaras de güeya y tradiciones, para que este beso dé a vuelta a nivel mundial. Va a ser el beso del año. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Ahí está! ¡Que vive el amor y que viva los cincuenta años de Alejandro Pariona! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ah, su marco! ¡Eso! ¡Acá sí hay amor, ah! Amor, amor de verdad. ¡Que vive el santo y que vive el amor! ¡Muchas felicidades, papi! ¡Alejandro Pariona y su amada! ¡Qué hermoso! Así es cuando hay amor, cuando hay cariño. ¿Sí o no? En las buenas y en las malas, siempre unidos hasta que la muerte los separe. ¿Sí o no? Así es. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a cantar este bonito tema. Tú eres todo para mí. ¡Eso, beso, beso, beso! ¿Quién quiere otro beso? ¿Quiere que tú le des beso? ¡Ah, su! ¡Para poderlo! Se han antojado el beso que ellos se quieren besar entre hombres, ya. Vamos a ir Morales, Sanita Chispe. Vamos a Antonio de Garo. Con los charitos. Y a los románticos del escenario. Jesús, el latio ahí. ¿Por qué me haces en tu caso vos? No me siénteme. Y arriba la más que todos. Arriba los maritos. ¡Feliz 50 años! ¡Alejandro Paridona! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud, salud, Jesús, soy yo! ¡Tú solito, mamá! ¡Solito, carita! ¡Ay, ay, ay! ¡Alejandro Paridona! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ya, ay, ay! ¡Alejandro Paridona! ¡Alejandro Paridona! ¡Alejandro Paridona! ¡Eso! ¡Tú! ¡ rok da! ¡Ah, ya, ay! Un besito de mi novio, un saludo de mi sos. Un besito de mi novio, un saludo de mi sos. Y que vive el amor. Y arriba la familia, pañona. Salud, salud. Salud. Salud, 50 años. Alejandro Pañona. Gracias. Salud, 50 años. Salud, 50 años. Salud, 50 años. Salud, 50 años. A bailar, a bailar. Un saludo. Con camino. Salud, 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Martínitos! ¡No tengo miedo a quererte! ¡Tengo miedo a aceptarte! ¡Pienso que deberías conmigo! ¡Ay, vida, vida! ¡Eso! ¡Vamos, Antonio! ¡Eso! ¿Dónde están las chicas? ¡Chicas costeritas! ¡Ah! ¡Vamos, Antonio! ¡No tengo miedo a aceptarte! ¡Eso! ¡Eso, Diego! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Antonio! ¡Eso! No te voy a humildar, por favor, no te voy a humildar. ¡Eso! ¡Hora! ¡Feliz 50 años! ¡Alejando Payona! ¡Con amor y cariño! ¡Y todos tus hermanos que te quieren, te aman y te aprecian! ¡Eso! ¡Hora! Ahí está, ahí está, ahí está, aquí la habitación Génesis. Ya llegaron y están aquí para hacer la bailarina Gozaura. ¡Por sus 50 años! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Ahí me corre! ¡Ahora ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Esto, señor! ¡Una pelita sensual! ¡Una pelita sensual! ¡Una pelita sensual! ¡Eso! ¡Vamos, Carlos! ¡Ay! 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 ¡Mira cómo bailan de canto! ¡Mira cómo brindan de canto! ¡Mira cómo brindan de canto! ¡Calín 50 años! ¡Mira! ¡Mira cómo brindan de canto! 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 ¡Mira en el matrimonio de Juan Carlos y Jessy en el local de Freddy Fretia, el local La Fonderosa ahí estaremos con el padrino Freddy Canta, lo gana y tomada después la calle son un coño ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz 50 años! ¡Alejandro Camionas! ¡Gracias! 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 Espero que lo sigan pasando bonito ¡Feliz 50 años! Alejandro Mariona ¡Gracias! 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 ¡Norma! ¡Jesús Alfredo! ¡ skip! ¡ notification! ¡Gracias! ¡Gracias! ya estamos en el conciertazo para que puedas bailar para que puedas gozar todos los grandes éxitos la canción es que te da en tu corazón disfrútenlo para la costa y llegamos no es nada donde se la marcha más alegre donde se la marcha más alegre donde se la marcha que le bunche más sino arriba la mano arriba arriba la mano arriba arriba la mano arriba Desde aquí, desde aquí. El Grupo Demasin. ¿Quieres decir? CHieres conciertos. El grupo está completamente al Perú 2, 3, 4. ¡Aquí está! ¡Es el grupo me interesa! ¡Esis! ¡Es a lo más inconsejable! ¡Alejandro Barriuna! ¡No hay nada más libre de Jumbo Barriuna, esis! ¡Con las manos arriba a todo el mundo! ¡Y no menos unidad! ¡No hay nada más libre de Jumbo Barriuna, esis! ¡Aquí están las canciones del pueblo! ¡Bueno, canta mi gente! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡No hay nada más libre de Jumbo Barriuna! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Día que empezó todo el mundo Me hicieron cuenta Día que empezó todo el mundo Quiero ver el sol de ser Y no No puedo ver si me ha salvado Y nada así No me ha salvado No puedo ver si me ha salvado No me ha salvado Yo no quiero ver si me ha salvado Y nada así Y nada así Y nada así Solo 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 hybrid ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, yo no puedo curar, gracias a Dios, y además, salud y mi vida. Te lo dices. Arriba, 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 arriba. Eso te lo dices. Estás pensando en esa palpa, arriba. ¡Síguenos, salando! Arriba. ¡Síguenos, salando! Arriba. Vamos a ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Sumo, ¡sumo, ¡sumo! ¡Sumo, ¡sumo! ¡Síguenos, salando! Arriba. ¡Gracias, salando! ¡Síguenos, salando! ¡Síguenos, salando! ¡Síguenos, salando! ¡Oh, Dios mío! 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 Para todas las chicas hermosas, encantadoras. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!